El tema de las regalías, nosotros seguimos las directrices y la coordinación del ministro Juan Carlos Echeverry. Lo que he dicho es que el país, si queremos salir de este atraso vial tan impresionante que tenemos, tenemos que arbitrar recursos y que la buena forma de arbitrar los atrasos a través de esos acuerdos regionales donde las regiones se unan y pidan obras completas por verdadera importancia y no obras al petal. Y que una de las formas de obtener recursos para eso podría ser a través de las regalías. Dentro de la gran bolsa nacional, sea a través de regalías o de otros recursos, lo que yo simplemente quiero decir es que nosotros sabemos ya cuál es el escenario en el que estamos y lo que tenemos claro es que necesitamos muchos más recursos, no porque yo como ministro los quiera y no porque el país los necesita. Entonces, todo lo que invertamos en infraestructura vial, sobre todo, es muy importante porque la portuaria, la aeroportuaria y la ferroviaria, eso ya se puede hacer a través de proyectos de iniciativa privada. Estas obras en Colombia, si seguimos haciendo las artes y las estamos ejecutando, nos está atropellando el éxito. ¿Qué quiero decir con eso? Que el país va muy rápido en su desarrollo, o sea, el país está creciendo mucho, le está llegando mucha inversión, pero la infraestructura vial de Colombia es una infraestructura muy pobre todavía. Yo diría que si nosotros queremos desatrasar este país verdaderamente y ponerlo a la altura de países como Chile, que digamos son un modelo mundial, nosotros necesitaríamos por lo menos, digamos, unos 6 billones de pesos, por lo menos para este 4 años. Y esa va a ser la forma del diálogo con el gobierno nacional, esos acuerdos regionales. Ya hemos tenido reuniones oficiales con el departamento de Norte de Santander, con el departamento de Santander y con el departamento de Antioquia. Toda la bancada parlamentaria, gobernador y alcalde.